que les cuento en todo hay contratiempos verdad les puse que anoche me puse esta de miniso pero que creen que me bañe y se me cayó las tuve que retocar entonces no son tan buenos fíjate de este lado me quedo súper bien pero de este lado no tengo la tranquilidad que debería de haber tenido hoy y eso que he prevenido ya sé que me voy a poner no estoy retocando me estoy retocando más me lo estoy poniendo más fuerte de forma horizontal porque el peinado es japonesito el toque recto horizontal sin tanto pico pero muy muy tímido así no estoy resaltando estoy haciendo tipo oriental y bueno pues ya vieron chicas